rutina de ejercicios 15 minutos cuando suene la señal empezamos con el primer ejercicio preparados tijeras y rodillas con patada 1 2 3 4 rodilla rodilla 1 2 3 4 rodilla rodilla son 30 segundos cada ejercicio venga con ritmo 4 3 2 y 1 cambio mambo mambo deslizo salto 1 2 paso salto 1 2 deslizo salto primero a un lado y venga al otro hacemos lo mismo sin parar hacemos las últimas mambo mambo paso salto cambiamos dos toques a un lado y dos toques al otro venga 12 palmada 12 palmada a un lado y al otro a un lado y al otro venga 8 7 6 5 vamos 4 3 2 y 1 cambiamos abro y cierro 1 2 abro y cierro 1 2 venga hacemos una v y desplazo y desplazo v y desplazo últimas 4 3 2 y 1 venga deslizo venga deslizo y toque dentro deslizo toque dentro primero con una pierna y luego con la otra arriba esa pierna y con ganas que se note que estamos aquí para trabajar sigue así un poquito más 3 y 2 hacemos las últimas 1 y 2 y 2 cambiamos paso patada atrás paso patada atrás venga empuja 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 una vez despuja por propio fin saltada,... un toque y a un lado y al otro moviendo los brazos agacha un poquito cuando haces el paso 1, 2, 1, 2, paso, salto, paso, salto, venga, rapidito, con ganas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, paso, salto, paso, salto, todo el rato en el mismo lado, flexionando un poquito las piernas, mueve también los brazos, venga, con ganas, que quede bonito, arriba, arriba, un poquito más, hacemos las últimas, 4, 3, 2 y 1, hacemos lo mismo en el otro lado, venga, mambo, salto, mambo, salto, mueve la cadera, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, cambio, paso palmada, adelante, 1, 2, 1, 2, venga, vamos, toque, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, abre y cierro y abro y cierro los brazos, 1, 2, 1, 2, copia bien el ejercicio, salto y los brazos en ángulo de 90 grados, abro y cierro, venga, sin parar, venga, con ritmo, 1, 2, abro, cierro, 1, 2, abro, cierro, una más, abro, cierro, y cambiamos, abro y cierro, toco abajo, abro y cierro, toco abajo, 1, 2 y toco, 1, 2 y toco, primero con una mano y luego con la otra. Venga, vamos a hacer las últimas, 4, 3, 2 y 1, toque talón, 1, 2, 3, 4, toque talón y rápido, 1, 2, 3, 4, venga, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, moviendo los brazos, saltando, vamos. Venga, esperamos la señal, cambiamos, toques, atrás, con una pierna y con la otra, 1, 2, 1, 1, 2, 30 segundos, 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, cambio, skipping, abro y cierro, skipping, abro y cierro, venga, 1, 2, 3, abro y cierro, 1, 2, 3, abro y cierro, tiene que ser fuerte, golpeando el suelo con energía, rápido, rápido, venga, hasta que suene la señal, hacemos las últimas, abre y cierro, skipping, abre y cierro, skipping, cambiamos, rodillas y tijeras, rodillas y tijeras, venga, arriba, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, sin parar, 4, 3, 2, 1, cambio, mambo, mambo, paso, doble salto, mambo, mambo, paso, doble salto, venga, primero a un lado y luego al otro, vamos, hacemos las últimas y cambiamos de ejercicio, doble salto, doble salto, desplazando hacia un lado y al otro y palma, 1, 2, palma, 1, 2, palma, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos, abro y cierro, desplazo doble, 1, 2, 3, 4, desplazo doble, venga, abro y cierro y desplazo doble, 1, 2, 3, 2, 1, deslizo, toque dentro, deslizo, toque dentro, venga, primero a un lado y al otro, venga, que ya queda poco, vamos a esa pierna arriba, última, 4, 3, 2, 1, cambio, desplazo patada atrás, paso, patada, paso, patada, empujando, venga, flexiona un poquito la pierna y patada, vamos, hacemos las últimas, 4, 3, 2, y 1, toque a un lado y al otro, venga, 1, 2, 1, 2, saltando, flexiona un poco y arriba, flexiona y arriba, que quede bonito, con ganas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, y 1, paso, mambo, salto, paso, mambo, salto, venga, mueve los brazos, flexiona un poquito las piernas, y mueve la cadera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, Hacemos lo mismo en el otro lado, paso, salto, paso, salto, mueve la cadera, venga, Venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, cambio, toques adelante y atrás con palmada al centro, 1, 2, 1, 2, Y así un poquito más, 8, 7, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, cambio, abro y cierro, y abro y cierro con los brazos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, venga, copia bien el ejercicio, flexiona un poquito las piernas y los brazos en ángulo de 90 grados, Venga, que lo tenemos, esperamos la señal, y cambiamos, abro y cierro, toco abajo, abro y cierro, toco abajo, primero con una mano y luego con la otra, Nos queda muy poquito, va, que esto está hecho, sin pereza, toco abajo, venga, 4, 3, 2, y 1, venga, 2 talones y rápido, 1, 2, 3, 4, talones, 1, 2, 1, 2, 3, 4, primero lento y luego rápidos, Vamos, vamos, últimas, 4, 3, 2, y 1, toque atrás, saltando, 1, 2, 1, 2, 30 segundos y hacemos el último ejercicio, Esto está hecho, venga, con la misma energía y con las mismas ganas que al principio, vamos, Vamos, 4, 3, 2, y 1, venga, skipping, abro y cierro, skipping rápido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, skipping, 1, 2, 3, 4, skipping, 1, 2, 3, 4, skipping, Segundos, venga, hay que darlo todo aquí, Hacemos las últimas, esperamos la señal, venga, y ahora sí, acabamos, bueno, esta ha sido la rutina de hoy, Podéis seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas, os espero en todas mis redes sociales, En todos mis canales y no os olvidéis de visitar la web de gymvirtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento, Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.